Gracias. Acomodando la mesa directiva para la primera ponencia, dejamos con ustedes al doctor Ariel Alejandro Tapia Gómez, director de la Escuela de Derecho de la Universidad César Vallejo, filial Lima Norte, quien abordará el tema, los sistemas penales y la aplicación de la teoría del delito en el proceso penal. Lo recibimos con un cordial aplauso. Gracias. 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 A Raúl Esteban Caro, al doctor Enrique Aurelio Pablo de Valle, que de seguro van a nutrir bastante la reflexión que voy a presentar. Gracias. Y, sobre todo, a la moderadora, a la doctora Clara Celinda Mosquera Vázquez, y al coordinador responsable de la mesa de trabajo, al doctor Luis Antonio La Rosa Paredes. Gracias. 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 a las reflexiones para poder ofrecerles algo cercano al tema tan sugerente de sistemas penales, teoría del delito y el proceso penal. La sugerencia del sistema penal viene marcado por su más inmediato antecedente, en el tema sociológico, porque inmediatamente se nos viene a la memoria los criminólogos críticos. Nos viene, digamos, a la memoria Barata, Alejandro Barata, y finalmente, entre varios otros, al doctor Roberto Vergali. Dos autores que seguramente fácilmente es distinguidos por la utilización de la palabra Sistema Penal, sobre todo Roberto Vergali, su libro es Sistemas Penales y Problemas Actuales. Y si es que podemos ir un poco más allá, de seguro que vamos a encontrar otros autores que van a ayudar a comprender esta palabra de sistema penal. Y en el sistema jurídico también hay la sugerencia de sistema en sentido dogmático, porque obviamente se entiende que nuestra área de conocimiento es un sistema, un sistema de normas, y allí hay varios matices, desde el positivismo hasta las sugerencias argumentativas de manera piensa, Sarabelsky, etcétera, y que ahora mismo vamos a repasarlas para poder hacer una aproximación y una puntualización de qué es lo que debemos entender por Sistema Penal. Y finalmente, nuestro sistema jurídico en sentido lexical, es decir, el que a diario seguramente lo utilizamos cuando leemos las noticias, desde las más especializadas hasta las más, no quiero decir vulgares, pero las más mundanas, y seguramente lo utilizamos porque nos parece que hay que utilizarlo, es decir, utilizamos la palabra Sistema Penal para dar alguna idea de que esto no es fragmentario, que no es desperdigado, como suele obviamente a veces presentarse a todas las áreas del derecho penal. Y aquí empiezo mi primer cuyazo. Es que en el Perú hemos tenido siempre una visión fragmentaria de las áreas de las áreas de conocimiento del derecho penal, y rara vez hemos comprendido que todos ellos, en su conjunción, hacen un sistema penal. Ustedes pueden leer apenas los libros más primarios, digamos la parte general, o la teoría del proceso. Por eso, vamos a encontrar siempre discursos fragmentarios, separados como si fuesen islas y no hay una concatenación entre ellas. Y esto, obviamente, hace flaco favor para poder hablar de política jurisdiccional y más todavía de política criminal. De lo fragmentario, pues, no podemos tener una coherencia. Este tema tan sugerente también hace alusión al sistema procesal penal, si es que también podemos verlo como un sistema. Sobre todo ahora que tenemos un nuevo modelo, que es el modelo acusatorio, y que en América Latina hace 20 o más años viene impulsándose, los más adelantados, ¿no? Bolivia, Chile, Colombia. Y nosotros estamos, obviamente, a la saga, pero sin embargo, ahí estamos tratando de superar el modelo inquisitivo, superar también lo dejo allí subrayado, o tal vez entre paréntesis, y optamos por establecer el modelo acusatorio. Bueno, el paréntesis viene porque hay todavía modelos mixtos, como el español, modelos que inclusive teóricamente todavía apuntan a que puedan mantenerse cuando se trata de hacer aproximaciones a las metas de justicia social. Es decir, un modelo acusatorio adversarial pone a las dos partes como si la controversia, el conflicto, solo pertenecieran a esas dos partes y no se pone al Estado en esto. Nuevamente nos surgen ideas inquisitivas, o puede llamársele otras, pero que de algún modo el Estado tome parte para poder encontrar justicia en los espacios distrubiados por el crimen. Y el otro tema es la teoría del delito. ¿Cómo entroncar al sistema penal y luego al procesal penal? Bueno, yo toco y tocaré reflexiones respecto a riesgo, porque allí podemos encontrar, por ejemplo, sugerencias de teorías como la teoría de la imputación objetiva, en que se recoge la teoría de riesgo sugerida por Becma, por Ulrich Beck, o también entradas reflexivas desde las víctimas, desde posiciones como la de el doctor Antonio Bernstein, que es, digamos, el pasional, un enfoque subjetivo, anímico, hasta reflexiones totalmente radicales y frías, como es la víctima dogmática alemana, que son sugerencias actuales en las que se trata de equilibrar el conflicto delincuente-víctima. Y también los temas de garantismo, que ha sido sugerido, no solamente por Lili Ferraioli, sino todos los que son afines a esta reflexión, inclusive desde América Latina. Pues bueno, tenemos este tema sugerente, sistema penal, teoría del delito y proceso penal. Primero quiero desentrañar esta palabra, sistema penal para ubicar qué es lo que vamos a utilizar de esta alusión para comprensión de sistema penal y teoría y vincularlo a proceso penal. Es necesario revisar que esta proposición en sentido sociológico deviene de Parsons y Merkel. es decir, la antigua estructural visión de el sistema, el sistema en este caso, sistema de control penal. Pero de algún modo ya ha superado, porque entonces aquella, si ha sido un aporte, ha sido un aporte para ver esa integralidad de los componentes del sistema penal. no solamente el conocimiento en tanto concepto cognitivo y procedimental, sino además el concepto descriptivo de las partes que lo componen. Yo creo que es un gran aporte porque nos permitió salir de esa visión fragmentaria, que inclusive yo diría, y aquí va el segundo puyazo, que Perú está en este estado, que todavía está en un momento muy fragmentario. No se ve a los componentes del sistema penal como una integración de todo. Y eso no nos permite justamente hacer una adecuada política jurisdiccional y mucho menos entonces una adecuada política criminal. Ustedes seguramente han asistido a los momentos en que el Perú se dolía y por otro lado se mostraba absorto sobre los hechos que sufrió la familia del congresista Real. Pero inmediatamente el aspecto comunicacional apuntó primero a los magistrados, otros a la cárcel, otros a la policía. En fin, esto era un palo de ciego. Eso puede mostrarles cómo de fragmentario es nuestro sistema penal y obviamente cuerpos especializados, entidades especializadas como es el Congreso o el Poder Ejecutivo no tiene adecuada respuesta. No hay una política criminal. No hay, inclusive en los propios políticos que deben comunicar correctamente las respuestas que se ofrecen a la sociedad. No hay una comunicación coherente porque obviamente no han internalizado de que el conocimiento penal es un sistema. El modelo tal vez actual que se plantea por Niklas Luhmann es la sugerencia idónea como para poder hablar de sistema penal. No lugaría avances sugerentes como el caso de Manuel Castells en que ya no solamente es la estructuración de un sistema sino la revisión de los nodos porque obviamente los sistemas existen en la medida que estos se comunican. Para el mismo Luhmann el sistema son comunicaciones. son comunicaciones por ejemplo cuando ustedes operan frente a un caso muy concreto son comunicaciones simbólicas que se dan desde el concepto cognitivo y luego el conocimiento procedimental para establecer juicios de valor y finalmente tomar una postura. Allí intervienen varios sistemas y hay que conocerlos en esa resolución en ese conocimiento para poder comprender que estamos frente a un sistema. En este en este sistema se supera nada más que la descripción se va más allá. Perelman o tal vez Betanlamfi había hecho una aproximación de lo biológico hacia los sistemas estamos hablando todavía de sistemas sociales no estoy hablando de cibernética ni tampoco de electrónica que tiene que servir obviamente para comprender los sistemas. Voy a quedarme en lo biológico para poder convencerles de que es necesario en el derecho hablar de sistemas porque hasta ahora nuestros dogmáticos y nuestros doctrinarios nada más que nos presentan una descripción de lo que es su área de conocimiento. derecho sustantivo derecho procesal etcétera nada más que como describir una pared o describir una silla pero es que el derecho es dinámico y desde la biología se explica y se ha explicado por qué por ejemplo el corazón sufre más allá de explicar que el corazón pues hace un diástole y un sístole y que esto además permite irrigar y transportar no solamente oxígenos sino nutrientes etcétera o sea hay un conocimiento que puede explicar cómo funciona dinámicamente el derecho no ha llegado todavía hasta allí y la alusión a ser a sistema justamente a que los académicos debamos desentrañar cómo funciona en este caso los componentes del sistema temal cómo funciona la norma por qué resulta siendo contingente cómo cambia y por qué cambia y si podemos saber cómo cambia y por qué cambia podemos tener un conocimiento predictible y por tanto podemos tender más hacia la seguridad jurídica porque obviamente una de las condiciones de la seguridad jurídica es que el conocimiento y las actividades sean predictibles volviendo al ámbito jurídico Niklas Luma nos hace mención que ya no hay una estructura sino más bien hay una interrelación de diferentes componentes a las que les podemos llamar subsistemas o sistemas sencillamente es decir el conocimiento de lo social por tanto el derecho es una relación de sistemas de sistemas en el asunto por ejemplo procesal allí también hay otro espacio sistémico tendrá que ver con operadores que eso es todavía lo estructural que viene de Parsons y Merton y vendrá obviamente como dinámicamente se presenta la norma y de esta manera entonces tenemos una primera un primer esbozo de lo sistémico en este tema he pedido disculpas anticipadas y las vuelvo a reiterar porque este tema tan filosófico o teórico puede aburrirles pero les pido bastante benevolencia para que pueda yo llegarles a impregnar algo de estas reflexiones paso al otro ámbito de conocimiento en la que también se afirma que el derecho y los componentes del derecho guardan una relación sistémica ya no sociológica ahora vamos a entrar en el asunto netamente jurídico por no decirlo dogmático el primer punto es Kelsen porque entonces nos presenta una idea de sistema en este caso de normas organizadas jerárquicamente donde Landen-Draud la ley fundamental preside toda esta organización y obviamente también allí hay preceptos estructuralistas pero finalmente la pirámide de Kelsen nos plantea un sistema un sistema que por sí mismo se organiza y por sí mismo existe y por eso es que alguna vez él nos convenció no voy a decir que nos pretendió convencer nos convenció y hasta ahora creo que todavía sigue manejándose la pirámide de Kelsen como algo válido y obviamente hay que generar aquí espacios de ruptura cognitiva para poder agradeciéndole a Kelsen superado la propuesta de RAS de Joseph RAS sugiere que no solamente pues hay una organización jerárquica de normas sino además hay una irradiación y hay una concatenación de validez que generalmente parte de una norma fundamental allí por ejemplo ya vamos viendo una primera ruptura a la idea de Kelsen a la idea positivista de la organización normativa en base a jerarquía presidida obviamente por la norma fundamental pero me quedo después de tener también alcances de Jean Arnault francés que juntamente con José María Fariñas hace una aproximación a lo sistémico desde lo normativo dicho sea paso acá el primero que se ha aproximado a esa vertiente es Marcial Rubio de presentar al derecho como un sistema de conocimiento un sistema de conceptos un sistema en la que necesariamente los componentes tienen que guardar una composición sistémica decía agradeciéndole estos avances a Arnault me quedaría con lo de Dorkin y Sarabelsky porque eso es lo que pretendo dejar aquí como reflexión Dorkin en su polémica con su profesor Hart dice el derecho no está organizado jerárquicamente únicamente de ese modo hay una organización de principios normas y reglas y que todas ellas interactúan indistintamente y multinivel para lograr obviamente la validez esta posición no niega la proposición de Kersey más bien la recrea y le agrega la validez de este la reflexión que ustedes los magistrados generan es decir no ciñéndose demasiado a las reglas y teniendo la norma como instrumento o como elemento de producción bajo los principios estas pueden recrearse y generar mejor justicia este es un grado de superación y en el lenguaje jurisdiccional en el lenguaje de los magistrados mejor está explicado en el texto el derecho dúctil de Gustavo Sarabelsky presidente expresidente del tribunal supremo de Italia en la que sugiere que no es obviamente la validez del camino político que va a mantener la norma y que esta se organiza jerárquicamente sino que además hay constante reflexión en los casos concretos Ronald Dorkin diría en los casos difíciles o sea de este norteamérica en la que los principios van a tener una característica de optimización para que la norma se recree y la mesa adquiera validez y eficacia sobre todo es un concepto que agrega mi maestro Gregorio Pérez es barba que la justicia en el derecho alcanza justamente materialidad en la eficacia de los derechos pues bueno haciendo un resumen de todo esto efectivamente el sistema penal el sistema penal hace alusión a una estructura y obviamente dinámica y también dentro de esa dinámica hace alusión a una concatenación sistémica de normas que interrelacionadas entre ellas hacen operaciones y en esto se forja nuevo conocimiento y además materialización de la eficacia del derecho no diría justicia sin pretensiones de justicia este es digamos el concepto de sistema penal que yo podría utilizar y ofrecer hoy para que a partir de allí pueda hacer las siguientes reflexiones no sin antes decir que el sentido lexical del sistema jurídico todavía está bastante lejano obviamente en lo cultural habrá que dar mucho paso mucho trabajo para que las comunicaciones no solamente en los medios de comunicación sino las comunicaciones por ejemplo en ámbitos especializados como por ejemplo es el derecho entre nosotros gente de derecho unívocamente vayamos afinando que entendemos por sistema por sistema jurídico en este caso sistema penal en el sistema penal nosotros lo que vemos es nada más la cara de la luna no vemos la otra parte y obviamente por esta impregnación de lo fragmentario y lo estructural descriptivo que nos ha dejado pues Parson, Merton inclusive Roberto Vergali solamente tenemos esa parte descriptiva objetiva pero el sistema penal es mucho más complejo el sistema penal más interesante está en la otra cara de la luna para nosotros se presenta el sistema penal en este esquema primeramente el agresor y la víctima la policía la fiscalía los jueces la cárcel es lo que es y lo político y los políticos cuando hablan de sistema penal se refieren a esto a esto que tienen frente a la vista a lo cognitivo a lo que puedan ver pero no tienen la otra parte del componente del sistema de control penal es que el sistema de control penal además de componerse de jueces policía interactúan entre ellas y el conocimiento más agudo está dado por los nodos obviamente por esos espacios en que los sistemas o los subsistemas del sistema penal interactúan por ejemplo puedo yo sugerir acá analizar el sistema penal desde lo que ocurre en la cárcel o desde lo que puede ocurrir en la fiscalía por ejemplo en el ministerio público esos son los espacios de reflexión cuando hablamos de sistema para poder tener nosotros una idea de sistema la otra cara de la luna son estos otros componentes tenemos un sistema psicológico esto en el lenguaje del human es decir nosotros mismos somos un sistema frente al sistema penal porque entonces vamos a actuar frente a ellos nosotros tenemos un bagaje cultural nosotros tenemos un bagaje anímico psicológico subjetivo hay que conocer a la persona eso puede ser la antropología por ejemplo o la medicina o la biología etcétera pero son conocimientos que hay que tomarlos en cuenta para entender cómo interactúa el sistema y de allí obviamente sacar claves para describir una política jurisdiccional y una política criminal también tenemos otros espacios como es la educación tenemos el sistema moral ético la propia norma tenemos espacios de las interrelaciones personales en fin es todo un cúmulo de subsistemas que interactúa y nosotros tenemos ese pequeño espacio que es justamente lo procesal de todo este sistema y no es solamente lo procesal descriptivo sino la interrelación que hay entre los sistemas y esto me va a permitir justamente entroncar algo que dificultosamente se me ha sugerido por el doctor William Quirós empatar sistema penal con teoría del delito y el proceso detrás de la sugerencia vi la actividad sugerente que hace el doctor William Quirós que justamente es su generosidad de compartir sus reflexiones respecto a la teoría y además es un homenaje porque yo lo conocí en una conferencia justamente sobre la teoría del caso partir del sistema de la idea del sistema para establecer que los subsistemas o los sistemas interactúan y en este caso voy a no sé si soy este un profesional de taxidermia ¿no? o sea hago apartar los elementos pero entonces en este caso voy a tomar la teoría del delito como sistema y obviamente el sistema procesado la propia teoría del delito hay que verlo también como sistema estamos hablando de sistema porque es una proposición concatenada una proposición comprensiva que sus elementos puedan ser dichos de diferentes modos pero sin embargo sigue siendo lo mismo desde un causalismo de Sebastián Soler podemos decir que el delito como teoría está compuesto por la acción la tipicidad la meticulicidad la culpabilidad pero también hay sugerencias de otro de otra connotación que puede ser en nuestro ámbito por ejemplo Zaffaroni o puede ser su su colega y co-discípulo de Jiménez de Azúa me estoy refiriendo a ahora juez supremo siendo argentino juez supremo español la proposición del injusto típico y culpable Enrique Basigalup Jiménez de Azúa cuando se vino a América Latina formó dos juristas uno fue Enrique Basigalup y Zaffaroni Zaffaroni resultó espectorado por maestro por contestatario porque su primer libro que escribió fue qué pena la pena y asumía una posición abolicionista contra el derecho penal quería desaparecer el derecho penal y obviamente al maestro no le caía bien Enrique Basigalup continuó y abrazó proposiciones funcionalistas y finalistas por eso que su proposición fue el injusto típico y culpable hay otras de las salananes como sistema la teoría del delito planteado como una acción reprochable y punible y las finalistas y hasta funcionalistas la teoría del delito como acción típica antijurídica y culpable en fin pero todas siempre van a manejar los cuatro elementos en que sugiere la teoría del delito esquemáticamente como dice el profesor José Hurtado Pozo igual van a permitir resolver el caso entonces allí no nos hagamos mayor problema cojamos cualquiera de estas proposiciones sin embargo subraemos que siempre van a contener esos cuatro elementos la acción la ficticidad la antificticidad y la culpabilidad entonces ahora sí podemos hacer una conexión con la teoría del caso que eso es lo que me va a permitir hacer toda esta correlación de sistema teoría del delito como sistema y finalmente el proceso también como sistema porque la teoría del caso tiene esas tiene tiene esos tres componentes uno fáctico uno jurídico y uno probatorio es decir cuando se hace este análisis situacional y también diseño estratégico que sugiere la teoría del caso entonces vamos a ponernos en un plano fáctico en otro plano jurídico y un plano probatorio y nosotros desde la teoría del delito tomaremos lo jurídico porque lo jurídico va a permitir mediante la teoría del caso construir proposiciones fácticas es decir diseñar una estrategia narrativa una presentación del caso fáctico luego nos va a permitir identificar el tipo penal y sus elementos para esto nos sirve la teoría del delito luego analizar las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal por allí podemos encontrar varias cosas por ejemplo en los delitos patrimoniales podemos encontrar antes de seguir con la teoría del delito y finalmente reconocer supuestos de dogmática penal aplicados al caso un tema sugerente así rápido yo podría poner por ejemplo en los delitos culposos la victimodogmática la autopuesta de riesgo del transeúnte que fue atropellado para no solamente estar en el esquema de la responsabilidad de la responsabilidad a título de culpa en este caso valga la redundancia del homicidio culposo la dogmática nos ayuda mucho allí para poder ofrecer posiciones estratégicas si maneja bien la victimodogmática pues tendrá mucho éxito por ejemplo en abordar eficazmente los delitos concernientes a accidentes accidentes de tráfico por ejemplo y finalmente agradeciéndoles quiero hacer el último intento en dejar bien claro que el conocimiento humano en estos tiempos no por una moda de Harvard no por una moda de Cambridge Oxford etcétera debamos hablar siempre desde los sistémicos desde los sistémicos sino que ver la integralidad ver la totalidad en el lenguaje Luhmann la totalidad de la totalidad hace que pues nosotros satisfactoriamente podamos abordar un conocimiento y además aplicar ese conocimiento eso es lo que permite el abordamiento de lo sistémico en este caso al sistema penal a la teoría del delito como sistema y finalmente el proceso como también otro espacio de interactuación sistémica de sistema de sistema y bueno espero no haberlos mareado con tanto sistema porque obviamente la complejidad que tiene el conocimiento social viene planteado cada vez con mayores retos de poder explicar de poder desentrañar de poder resolver aspectos de la vida cotidiana y esto es lo que hacemos en la universidad esto es lo que hacemos los académicos disquisiciones pretendiendo que cada vez más sean conocimientos más certeros y mejor todavía que sirvan operacionalmente que nos permita resolver casos concretos y obviamente todo esto apunte a la felicidad que la sociedad anhela llegar muchísimas gracias a todos agradecemos al doctor Tapia la exposición ha sido usted muy exacto con la hora doctor muy preciso bien y es verdad como decía nos comentaba el doctor Tapia el derecho pues no está separado de la filosofía y a Carneluti nos decía en un escrito que hemos visto al final de detallar en un escrito que hemos visto en estas conversaciones nacer el derecho de la semilla de la semilla moral caída en la tierra de la economía nacer y crecer hasta convertirse en un árbol majestuoso el fruto que ese árbol está destinado a producir se llama justicia bien y luego de esta brillante exposición vamos a pasar a escuchar la intervención de nuestros panelistas tal como lo señaló con las pautas dadas por el doctor Quirós vamos a comenzar ahora con el doctor Dani Fernando Campana Añasco fiscal superior del distrito judicial del Dima Norte doctor tiene 10 minutos muchas gracias a la directora de la mesa y también agradeciendo al doctor Willy Quirós por haberme invitado a participar como panelista en este importante evento también felicitar al doctor Ariel Tapia por haber abordado este tema con bastante tecnicismo y bastante conocimiento académico por demás está decir que es un tema bastante complicado que le han encargado al doctor además relacionar eso como usted decía el sistema penal con la norma y aterrizar con la norma penal y aterrizar en el proceso penal efectivamente es un tema que tiene un alto contenido filosófico hay que hacer análisis de las escuelas de lo dogmático nos ha hablado usted de Atienza de Baratta de Bargali en lo que respecta al aspecto sociológico de lo que es el sistema penal también nos ha hablado de que en el Perú en nuestro país no tendríamos un sistema penal porque considera él que todo el sistema o el conjunto de disciplinas que integran el sistema penal está fragmentarizado hay un fragmentarismo que está haciendo no ver el tema del sistema penal como sistema sino como disciplinas apartadas eso es lo que se puede ver luego nos ha dicho cuál es el papel del Estado en esta visión fragmentaria cómo el papel cómo hace el Estado para atender el sistema penal y en el tema del procesal penal también nos ha dicho que es necesario tomar el tema de la víctima nos ha hablado también de la victimología del garantismo que existe en el proceso penal actual y finalmente nos ha dicho respecto al proceso penal hay que ver también dentro del sistema al papel de los operadores yo me quisiera tocar un poquito más profundamente si cabe el término en lo relacionado a dos aspectos de su participación nos ha hablado del asunto jurídico a través de KELSE el sistema de normas que plantea un sistema jerárquico de la norma donde encontramos en la cumbre de esta pues a la norma fundamental luego ha hecho también una referencia a las concepciones de Duorquin que señala que no solamente el sistema penal es una organización jerárquica o el sistema de normas bajo principios ya que el sistema de normas bajo principios puede recrearse y crear justicia eso nos dice Duorquin según lo que usted ha tocado en su exposición estos dos planteamientos de su exposición me llevan a mí a tocar o referirme dentro del sistema penal a un tema netamente constitucional porque si estamos hablando de jerarquía de normas que tiene que dentro de las que pertenece el sistema penal y esto nos lleva también a analizar un poco en vista que el sistema penal va evolucionando también conforme va evolucionando la configuración del Estado o desde que tenemos unos Estados tanto pequeños donde la voluntad soberana es la que impera pasamos luego al Estado de Derecho es un Estado donde se reconocen algunos derechos que engloban ya el sistema jurídico normativo dentro de los derechos económicos se interrelaciona junto a esto los derechos de la vida de los pueblos de la comunidad y luego vemos que este sistema de Estado de Derecho tampoco va respondiendo a la evolución de la comunidad del sistema jurídico no solo nacional sino internacional y luego superamos ya las concepciones del Estado liberal y vamos a entrar a un Estado social un Estado social que supera ya las condiciones o concepciones individualistas de este Estado liberal y se propone un nuevo Estado que propone la superación de concepciones ya personales llevándonos al tema ya colectivo este Estado social como nosotros todos sabemos también si cabe el término no tiene un éxito y lleva a un aspecto de fracaso sobre todo en los Estados a los aspectos económicos y se vuelve a replantear como debe ser enfocado este sistema jurídico este sistema estatal y llegamos al Estado social democrático de derecho que consolida ya un gobierno y una organización social fundamentándose en la división y el equilibrio de los poderes de lo que es parte del sistema penal de lo que es parte pero tampoco este Estado democrático y social de derecho es el que hoy tenemos por ejemplo en vigencia en nuestro país y en la mayoría de los países de la región de América Latina e incluso a nivel mundial hay un fenómeno que conocemos ahora como el neoconstitucionalismo y a través de la presencia en los tribunales constitucionales como en el caso peruano hemos llegado ahora a un Estado constitucional de derecho un Estado constitucional y ahí es donde enmarca pues lo que usted nos decía durante su intervención la pirámide de Kelsen y también las teorías de Dworkin que nos habla que no solamente el derecho o el sistema puede ser pues una jerarquía de normas sino que está sujeto a principios y estos pueden recrearse y crear justicia nos dijeron entonces yo creo que hablar del sistema penal también doctor Tapia tendríamos que referirnos o ver cómo vincular este sistema a este Estado constitucional de derecho donde están justamente los principios que deben ser recreados por los operadores de justicia a los que se refiere Dworkin estos principios estos valores en la configuración del actual sistema penal nos lleva a tener siempre presentes en primer lugar los derechos fundamentales que también usted lo trató cuando se refería a Kelsen los valores y los principios constitucionalmente valiosos matizados ahora por criterios de proporcionalidad ponderación razonabilidad dentro de los cuales el sistema penal debe configurar yo creo que estos temas podrían ser un poquito de repente explicados por parte de nuestro expositor que además ha demostrado una solvencia que ha sabido moverse muy rápido en un tema tan complicado llevándonos de unas concepciones a otras incluso tocando los autores doctor yo considero que en este momento en que estamos viviendo en un estado constitucional de derecho donde la constitución principista y norma jurídica viva puede dejar de lado incluso otras normas del sistema penal y llevarnos a lo que nos decía usted a crear justicia ¿cómo podríamos en el Perú que tenemos un sistema fragmentario o no tenemos una visión de sistema penal sino un sistema fragmentario del mismo partiendo desde las ideas del estado constitucional de derecho evitar estos subsistemas esta fragmentarización y llegar a aterrizar en lo que es el proceso penal podríamos considerar que los principios legitimadores de este estado constitucional de derecho como bien sabemos son la dignidad humana el principio de la supremacía de la constitución la interdicción de la arbitrariedad que rige sobre todo en el sistema penal entre otros y así podríamos ver que la visión que tiene el común de nuestros pobladores de la sociedad peruana es que este nuevo modelo procesal por ejemplo que estamos implementando es un modelo procesal donde el garantismo está tan exacerbado que tengo conocimiento de los distritos donde se aplica el nuevo código dicen no ese código es pro delincuencia no se ha olvidado completamente de la víctima pero en un sistema penal no podemos dejar de lado el papel de la víctima entonces es verdad que en este momento en que estamos teniendo una visión fragmentaria del sistema solamente nos estamos atendiendo o nos estamos dedicando a aplicar las normas o todo el sistema se mueve en favor del imputado esa sería una primera pregunta que le hago al doctor Tapia esta concepción nos está llevando a pensar que el sistema penal protege únicamente los derechos de los imputados como quedan los derechos de la persona afectada a lo que usted nos refería que en el sistema tiene que estar también la víctima no puede ser que lo veamos ahí como alguien dice como un convidado de piedra en un sistema fragmentario qué hacer para que el sistema penal cumpla las exigencias de un estado constitucional de derecho que es el que está interando ahora en todos los sistemas el tribunal constitucional en el caso del Perú con sus aciertos y desaciertos nos ha cambiado el panorama completamente de lo que era un sistema penal quisiera conocer sus reflexiones no, estamos cumpliendo con la hora con lo pactado bien según la forma la metodología de esta del panel tal cual el doctor Quiroz nos ha indicado cada panelista va a tener 10 minutos y al final el doctor Tapia va a poder absolvernos las preguntas de los panelistas y también de los asistentes por favor a los asistentes efectúen sus preguntas en una hoja se nos ha dado un cuadernito en nuestro material por favor con letra clara háganos llegar sus preguntas hay señoritas que nos las van a hacer llegar acá a la mesa para empezar a hacerle ya las preguntas al final de la intervención de los panelistas hacerle ya la pregunta pasarle las preguntas al doctor Tapia les pueden acercar a las señoritas que están en la parte posterior sus preguntas en forma clara por escrito ya señores bien entonces a continuación va a intervenir el doctor Luis de la Cruz Mayaupoma que es docente de esta casa de estudios doctor ya señores primero sean mis palabras para agradecer la gentil invitación que se me ha hecho por la corte de Lima Norte así como también los organizadores entre ellos a nuestro director de la escuela de derecho de la Universidad César Vallejo en realidad valgan estas primeras palabras para agradecer y felicitar al doctor Ariel Tapia por la magnífica exposición filosófica dogmática sociológica es más yo diría de reflexión jurídica profunda que nos ha hecho recordar a los grandes filósofos del derecho recordé en sus palabras al maestro Carlos Cosio distinguido jurista y filósofo argentino cuando nos habla de una de sus obras más importantes la teoría egológica del derecho y el concepto jurídico de libertad en la que propugna digamos así una teoría en la cual el derecho regula vida humana pero en interferencia intersubjetiva vale decir una teoría dinámica en donde cuando existe relación entre las personas entre el hombre hay derecho bien entrando al tema materia de la exposición del doctor en realidad también participamos de la idea de que estamos ante sistemas todo en el mundo es sistema sistema jurídico sistema sociológico sistema familiar es decir como sistema podemos entender un conjunto ordenado de elementos que permiten llevar adelante determinada actividad de la vida humana esto desde el punto de vista sociológico porque abarcamos el tema sociológico porque es necesario el derecho se nutre de la sociología y si el derecho se aplica a la sociología pues hay que partir de ahí de la sociología ante ello tenemos que el derecho penal como teoría del delito ha sido abarcado desde diferentes ámbitos desde su creación allá por el año 1870 y tanto según dice Carminiani en una obra muy conocida consideramos de que resulta inescindible un trípode de instituciones jurídico jurídicas como por ejemplo la terminología como ciencia causal explicativa que se ocupa justamente del factum o del hecho el origen la razón por la cual surge el delito cuáles son las causales explicativas del delito y del delincuente como también no podemos dejar de lado la concepción en la cual hay que hacer un estudio de carácter jurídico dogmático del derecho jurídico dogmático en cuanto se va a estudiar y se va a interpretar lo que realmente es el derecho penal en donde estaría integrada la función de los jueces la función de los juristas la función de los docentes quienes hacen una interpretación del derecho penal y finalmente tendríamos también como un norte o orientación la política criminal la política criminal como la orientación que lleva un sistema jurídico penal en aras de adaptarse a las llamadas nuevas formas de criminalidad de las que nos habla el maestro alemán Klaus Kiedemann en una de sus famosas obras Nuevas formas de la criminalidad es decir primero se produce el derecho humano luego viene el derecho para regular esa situación producida en la práctica en la realidad no es como algunos piensan que primero hay que crear la norma para que el hombre se adopte a ella eso no es así primero se da la conducta de la persona y es que la vida humana está rica en situaciones en circunstancias que el derecho siempre va a quedar a la saga siempre va a tener que adaptarse a la realidad humana ello es fundamental entenderlo así hasta antes antes de que existieran computadoras nadie pensaba en los delitos de criminalidad informática hoy en día se buscan nuevas formas de contener el delito porque cada día los operadores informáticos que delinquen son más capacitados y inclusive el sistema penal a veces se ven serios problemas para contener la delincuencia en ese sentido bien entonces si encontramos un trípode de elementos importantes como es la criminología el derecho penal como estudio jurídico dogmático o la dogmática jurídico penal y la política criminal pues ahí encontramos el origen de la concepción del maestro Tapia que hoy día nos ha deleitado con su conferencia tan es así que partiendo de estos tres conceptos podemos nosotros ubicarnos dentro de un auténtico sistema pero ¿qué entendemos por sistema en la realidad peruana? superar la fragmentariedad de que se ha vivido aquí vale decir del estudio aislado de diferentes tópicos jurídicos o diferentes compartimentos estantes es que es necesario entender la generalidad y dentro de la generalidad entender de que el derecho penal justamente sirve para como último resticio como la última ratio en el derecho la última solución que tiene el sistema jurídico para poder contener la delincuencia si esto es así consideramos entonces nosotros que el derecho penal debe ser auténticamente rescatado reforzado y adaptado a nuestra realidad entonces el expositor nos ha llevado con bastante versatilidad y con bastante fea ciencia a Niklas Luhmann Niklas Luhmann prestigioso sistémico y un filósofo austriaco a través del autopoiesis ha llegado a determinar basándose en las obras de los chilenos Maturana y Varela ha llegado a establecer desde la biología un estudio que puede realmente dar una solución importante a la vida de las personas en sociedad vale decir al control del delito pero a través de el llamado sistema y si hacemos una interpretación integral de la conducta efectiva podemos ver que es necesario establecer una forma de control social que el derecho penal ya lo es pero esta forma de control social debe además tener un instrumento ¿cuál es el instrumento del sistema de control social? el proceso no es otro el proceso es el instrumento y el sistema de control social es la actividad ahora bien si el proceso es un sistema es un instrumento que también es un sistema por cierto debe reunir las más elementales garantías no solamente para el imputado como se está viendo ahora en el proceso penal nuevo del nuevo código penal sino también que este debe proyectarse a todos los operadores del sistema jurídico penal desde mi perspectiva personal yo postulo a que en el caso de la tutela de derechos por ejemplo aquí cuando se produce una vulneración fundamental a un derecho previsto en el artículo 71 inciso segundo inmediatamente el abogado defensor acude a una tutela de derechos pero que sucede cuando la víctima a la víctima que no se ha constituido un actor civil pero que interviene en el proceso también sufre una afectación cuando desea aprobar algo dentro del sistema jurídico procesal simplemente el juez le dice ¿sabe qué? la tutela de derechos solamente es para el acusado para el procesado penal no es para la víctima de esa perspectiva entonces la víctima se ve desalentada sin embargo podemos hay que ser creativos el código es un instrumento creativo no podemos ser cerrarnos dogmáticamente al principio de la legalidad en el proceso también tenemos que ser el juez es un intérprete del derecho es un creador de derechos y por lo tanto el código como instrumento debe ser interpretado ¿por quién? pues el elemento dinámico del derecho que como dice Carlos Cosio es el juez la norma estática la norma procesal vive a través de su aplicador de su intérprete que es el juez entonces si esto es así habría que ir pues al título preliminar del código procesal penal y a partir de la igualdad procesal que existe entre las partes poder aplicar creativamente el código y darle también el derecho que le corresponde a la víctima o a cualquier otro de los sujetos procesales me podrán decir por ahí por un acuerdo plenario pero hay un acuerdo plenario que establece que solamente es para el diputado perfecto pero el acuerdo plenario es un acuerdo plenario no es ley es una creación de los señores jueces supremos que tiene una finalidad ayudar a digamos así a desentrañar problemas que se pueden suscitar pero también la solución que les propongo de ir al título preliminar también es una forma de solución que podría eventualmente servir bien dichas estas palabras me gustaría plantearle una pregunta al distinguido profesor Ariel Tapia en cuanto respecta a que si la teoría del caso acoge los elementos del componente fáctico jurídico y probatorio y para ello debe acudir siempre a la digamos al sistema jurídico penal yo le pregunto al doctor desde que punto de vista el elemento probatorio puede ser contrastado con la norma penal esa es la pregunta y con esto finalizo mi idea bien y para finalizar vamos a escuchar la intervención del doctor Enrique Parrot del Valle juez especializado en lo penal de la corte superior de justicia de lima norte diez minutos doctor muy buenos días con todos realmente agradecido a mi amigo y colega también en la labor judicial de William Quiroz quien me invitó personalmente a participar en esta mañana y ser parte del panel que integra esta mesa he escuchado atentamente la exposición del doctor Ariel Tapia realmente es difícil evidentemente hablar en forma filosófica y poder ser entendido creo que él ha superado a pesar de que el tema es denso la atención del público y eso creo que es un primer punto favorable para su exposición evidentemente en el derecho es muy difícil hablar de sistemas ¿por qué? porque la palabra sistema está más ligada al mundo de las ciencias fácticas en el mundo de las ciencias fácticas permanentemente se habla de sistemas en cambio en nuestro mundo de las ciencias jurídicas hablar de sistemas no hace sino apenas dos siglos atrás que se empezó a tratar el tema creo que es importante hacer un recuento histórico de cómo es que evoluciona en parte el derecho penal desde las tribus desde la justicia tribal desde la justicia personal basada en la venganza privada hasta llegar recién a entroncar en una justicia monárquica que quien es va a ser evidentemente a través de ese monarca que se va a administrar la justicia y evidentemente se va a aplicar la ley para luego recién cuando llega evidentemente la formación del estado poder hablar recién ahí evidentemente de un sistema penal recién con el estado evidentemente la justicia privada se deja de lado y pasa obviamente a ser manejada por un juez primero por un monarca y luego por los jueces y resulta particular porque evidentemente aún en la época en Inglaterra se hablaba y la acción pública por ejemplo en esa época estamos hablando del siglo XI siglo XI de nuestra era la justicia la acción pública no estaba pues destinada no había todavía un ministerio público creado y era digamos se le derivaba esa labor a los procuradores de los reyes ahora bien desde contando desde la evolución que tuvo que ha tenido digamos la pena como tal obviamente recién con la presión del estado es que se legitimiza y recién viene a ser una respuesta concreta jurídica evidentemente de parte de parte del estado pero resulta particular que por ejemplo hay sociedades hay han existido naciones tal es el caso de la de la nación israelita que durante todo todo su desarrollo histórico cuando ya se daba el desarrollo del derecho romano el derecho anglosajón en esta sociedad por ejemplo no existía no existió un desarrollo propiamente dicho de un sistema penal porque simple y llanamente porque no se llegó a formar como estado es decir la nación judía fue nación durante todo ese tiempo durante todo ese sistema pero no hubo estado y ahí que se debe tener en cuenta que la 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 digamos la existencia propiamente del sistema penal nace con el estado en nuestras sociedades evidentemente se ha dado una un crecimiento un desarrollo semejante también respecto a el sistema penal pero evidentemente hablar del sistema penal para los ingleses es muy sencillo por ejemplo porque los ingleses lo resumen en tres partes para ellos solamente policía tribunales instituciones correccionales en cambio en nuestro sistema latinoamericano no solamente abarca esos aspectos sino abarca otra serie de aspectos más están entroncados con el sistema administrativo fuera del área jurisdiccional fuera del área judicial y fuera del área correccional tal vez por ahí podemos señalar y como lo ha señalado también Zaffaroni ha habido una dificultad en los países como los nuestros para formar un sistema penal adecuado evidentemente esa dificultad también será porque a nivel de las ciencias prácticas es mucho más sencillo elaborar un sistema no porque las ciencias prácticas sean fáciles de aplicar o de conocer sino porque evidentemente tienen pautas y reglas debidamente señaladas y obviamente parten de los factos en cambio hablar de sistemas en el derecho hablar de un sistema penal es muy difícil porque no solamente está referido al conjunto de normas sino que esas normas van a arreglar van a regular la vida propiamente dicha en sociedad y recuerdo mucho cuando conversaba con Willy siempre le decía yo yo era muy partidario de la posición de Zaffaroni hacia una abolición del derecho penal y siempre me hacía esa pregunta ¿qué pasaría en el mundo si un día no existe no existe un código penal ¿habrían delitos? ¿y por qué parto y por qué me hago esa pregunta? porque si ustedes se habrán dado cuenta estudiantes magistrados fiscales operadores todos del derecho igual juristas ante cualquier actividad que desarrolle el hombre siempre hay una posibilidad real es decir hecha una norma digamos de carácter civil y comercial paralelamente se va creando una norma penal y eso por eso que hoy en día hablamos de la dilincuencia organizada y todos estos temas que tratamos y que evidentemente la corrupción también de funcionarios y todas esas cosas ¿por qué un funcionario finalmente se vince? evidentemente hablar de sistemas en el mundo del derecho es muy complicado muy complicado porque está engarzado a factores humanos pero también es importante resaltar y dado el tema tratado por el expositor ¿cómo es que podemos engarzar el sistema penal la teoría del delito y el proceso penal? Particularmente pienso que los operadores del derecho todos en conjunto así como la formación que se da en las universidades creo que es necesario el conocimiento científico de la teoría del delito desde sus diversas aristas ya sea desde la posición causalista hasta la posición funcionalista de IACO es necesario conocer el derecho y la teoría general del delito ¿por qué? porque es a partir de ahí que dentro del proceso vamos a poder determinar la responsabilidad o no de una persona y el proceso penal obviamente forma parte de todo ese engranaje que viene a ser el sistema penal por eso es la dificultad que tal vez se encuentra día a día y hoy como lo comentaba uno de los panelistas por ejemplo vemos que la sociedad la sociedad y esa es la respuesta que da la sociedad frente al nuevo código penal penal por ejemplo que hay se respira se respira que no hay justicia se respira que la víctima está un poco olvidada y como lo señalaba los dos campanas hay demasiado garantismo tal vez ¿qué es lo que está pasando? ¿no hay un equilibrio? porque evidentemente y como lo ha señalado también el expositor a veces evidentemente los digamos los factores comunicacionales y en eso está la prensa movilizan de uno hacia otro lado los temas y como son los que tratamos hoy esta mañana son temas pues del día a día de vivencia plena y que repercuten en el íntegro de nuestra sociedad no hago una pregunta no voy a hacer una pregunta hacia el expositor sino dejar una reflexión una reflexión creo que parte simplemente de lo siguiente si bien es necesario el conocimiento global creo que también se hace necesario el conocimiento particular de cada punto de los engranajes porque en la medida que lo que conozcamos lo mínimo vamos a conocer también el máximo y en la medida que conozcamos lo máximo también vamos a conocer la mínima parte de los problemas que presenta el sistema de justicia penal en nuestro país muchas gracias estamos cumpliendo con el tiempo de paso como tiene 10 minutos también para responder las interrogantes de los panelistas yo le voy a hacer llegar unas preguntas que han hecho los asistentes entonces todo lo que puede hacer primera pregunta pregunta un participante si la sociología se encarga de estudiar y ver la conducta de las personas de acuerdo al sistema de control social ¿cuál sería la pena y el proceso para los que ejercen el tráfico ilícito de drogas? bien preguntas también otra una siguiente pregunta ¿es necesario que todos los operadores del proceso penal abogados jueces y fiscales deban conocer y utilizar las categorías del delito tipicidad antijuridicidad y culpabilidad para construir su caso? ¿por qué? otra pregunta ¿los operadores del proceso penal abogados y fiscales utilizan las categorías del delito tipicidad antijuridicidad y culpabilidad para construir sus alegatos de apertura y argumentación en el alegato de clausura? otras dos preguntas más los jueces uy hay más bien los jueces utilizan las categorías del delito para construir la motivación y justificación de sus decisiones judiciales según su experiencia y además ¿qué consecuencias se genera si los operadores del proceso penal no tienen conocimiento pleno ni aplican las categorías del delito? bien otra pregunta ¿el papel del Estado protegiendo a la víctima no implica que el juez se comporte como fiscal? ¿se atenta contra la democracia con conductas inquisitivas cuando el juez adopte el papel de fiscal? a ver bien estas son las preguntas a ver si las puede que usted resumir en diez minutos mi ruego a pide efecto que la exposición sea abonada por todas las sugerencias y víctimas que podían haber y realmente en cada una de las reflexiones preguntas sugerencias encuentro valiosos elementos como para poder ampliar la exposición en esto pues entonces va mi agradecimiento por la generosidad en el que han tenido los panelistas de esta mesa respecto de mi exposición doctor Campano reflexionando el neoconstitucionalismo sugiere pensar el sistema penal para buscar una equidad de contendiente relevando el papel de la victima y por otro lado también seguirlo en las exigencias de un estado constitucional de derecho para hacerlo efectivo más que preguntas yo lo encuentro sugerencias porque a mi me fascina ambos temas sugeridos a mi me fascina estoy recordando en este momento los días y meses de caminata con Antonio Bernstein por la playa La Concha en Donostia en San Sebastián en el País Vasco cada caminata era un regalo de clase particularizado y con toda demencia decía Ariel hay que poner el mismo nivel a las víctimas no solamente en el proceso sino frente al estado porque el estado ha secuestrado a la víctima y los políticos le han robado su papel para legitimarse en primer lugar y de eso hacer una ocupación laboral porque no dejar a la víctima frente a su agresor en algunos casos entonces se deben entenderlo obviamente además de jurista él era curita es pesista ¿no? Antonio Bernstein y Piña decía propender en una cultura del perdón claro para mí era un poco difícil todavía tenía una estructuración vindicativa ¿no? para mí el perdón yo hasta ahora todavía tengo de lo andino el resentimiento no puedo ser el católico en el sentido de darle otra mejilla a quien me ha hecho doler no lo puedo lo confieso es más le llevo bronca hasta el día en que lo voy a mirar en la tumba y le voy a decir ahora sí te perdón pero es que tanta indulgencia que tenía Antonio Bernstein me hace recuerdos y en eso les quiero justamente a través de este relato responder y alcanzar también algunos tópicos que no son temas también sobre las víctimas el individuo provisional no solamente en el proceso sino ante el Estado y este tema de Antonio Bernstein trabajado en 50 años ha cobrado materialidad porque la Unión Europea en países como Alemania Francia Inglaterra y España ha avanzado siglos luz en la atención de víctima contrapuesto al sistema de protección mediante seguros que tiene Estados Unidos que también es eficaz igual que el japonés pero el caso que más puedo yo glosar en este momento es el sistema solidario que es el caso francés y español es decir el latino el que se duele por el que sufre y le otorga la mano para acompañarlo no solamente desde el Estado sino en una paridad de congéneres de seres humanos bajo las palabras de la supuesta carta de Gabriel García O. Márquez que ningún ser humano puede mirar al otro por debajo de sus hombros más que solamente para ayudarlo a levantar el individuo pro-victimae en estos sistemas de atención de víctimas está tan avanzado que la propia palabra de la víctima es suficiente como para que sea sujeto de atención en el caso francés la víctima dice ser agraviada e inmediatamente le prestan atención primero de equilibrar sus condiciones psicológicas y luego de empoderarla frente al agresor porque obviamente cualquier conflicto visto de ese modo es un conflicto de poder el marido pega agrede a la mujer porque se cree con más poder no sé si poder físico o poder económico pero finalmente poder entonces lo que se necesita allí es empoderar a la otra persona para que en base su autonomía se ponga en una paridad de contendientes no asistencialmente tenerla en el mismo nivel sino empoderarla a eso nuestro sistema penal peruano pretende en el ministerio público que es una paridad que es un médico paulo sánchez me decía que le falta dime conversa me y él decía porque le pone a un médico si la víctima sintiera dolor iría pues a buscar resaltar sus heridas a un hospital, pero si viene al Ministerio Público viene por su otro dolor, que es la agresión que sufre del otro, quiere el empoderamiento quiere gritarle a la cara, decirle ¿por qué me has hecho esto? Interpelarlo y luego pretender un resarcimiento, tal vez solamente perdón pero un resarcimiento moral u otro tipo de reparación, realización que pueda haber allí entonces está esta reflexión que me sugiere el doctor Campana y realmente el tiempo es insuficiente porque yo me puedo emocionar y hablar bastante de esto, porque mi tesis doctoral es justamente sobre las víctimas y solo se resume en una sola ecuación, que víctima es resultado de una decisión frente a un peligro y esto multiplicado por una vulnerabilidad esto desde una visión sistémica y además esto nos puede permitir predictibilidad respecto de los derechos y la atención y sobre todo la eficacia de los derechos de las víctimas es un asunto que constantemente vengo compartiéndolo y esta semana que viene voy a estar en Colombia compartiéndolo también ¿qué hacer desde el Estado constitucional para hacer efectivo la atención de las víctimas? y sobre todo la paridad de imputados víctimas, mucho pero es que construir el Estado no es construir nada más que con debates y con normas ojo, tal vez aquí nosotros tenemos una visión romántica del derecho constitucional y sobre todo del Estado porque desde la secundaria o de la primaria no se han explicado que el Estado es la sumatoria de espacios, seres y normas no es así el Estado es el resultado histórico de una crueldad que cada vez se pretende sea más mínima es el Estado que se ha generado por el hijo del rey que es el príncipe que salía a imponer miedos con la espada e imponía un orden y además recogía tributos ¿acaso no es el Estado ahora, todavía con esta creciente? en el más físico significado conceptual del Estado todavía es eso lo que hay que hacer es justamente voltear las cosas para ver de otro modo y justamente agradezco nuevamente no sé, voy a estar como Pedro Vargas gracias, gracias, gracias a la campana muy agradecido y de diferentes formas de decirle es que debemos empezar a mirar el derecho desde abajo una visión anascópica del derecho para encontrar mejores formas de hacer justicia y justicia desde lo conceptual hasta la eficacia misma de los derechos entonces el derecho el Estado constitucional democrático y de derecho hay que trabajarlo primero desde el ámbito tributario para primero generar equidades y encontrar el punto de partida y avanzar esto es la proporción de John Ross pero no es suficiente también hay que hacer una justicia anamnética porque el recuerdo y la memoria es condición para que la justicia sea total el doctor de la cruz tengo cinco minutos voy a apretarlo el doctor de la cruz me hace una un espacio al derecho probatorio que me lo había apocado así que me abre un nuevo flanco además del título tan sugerente que el doctor William pero podría decir que la teoría del caso en la parte probatoria delinea estrategias y más que estrategias acopio de elementos como para poder enfrentar el caso si es el punto de vista fiscal yo creo que es elemental esta parte porque entonces si bien tengo la parte fáctica es decir la narrativa y tengo el sustento jurídico pues voy a tener que llevar pruebas mostrarlas y elevarlas a nivel de prueba válida para poder ganar el caso probar lo que se pretende muchísimas gracias por otra parte por la reflexión distinguido el juez sobre la reflexión de lo mínimo lo máximo lo global y particular a los participantes son varias preguntas tantas si quisiera tocar una por todas o dos por todas la preocupación de que si el juez debe o conoce la teoría del delito en sus en el conocimiento de los casos yo creo que sí pero es insuficiente pero es insuficiente ¿qué tan importante es por ejemplo abordar la culpabilidad para tener la prognosis de la pena? revisamos sentencias y pareciera ser una forma aleatoria de hacer aventuras de números para para las penas sin la motivación que podría ya sugerir la culpabilidad la culpabilidad es una herramienta muy muy generosa como para poder dar una pena exactamente a la medida del reproche de la acción del tío entonces es importantísimo las propias preguntas que son acá uno dos tres cuatro cinco va en relación ya a la respuesta que sí debe conocer obviamente la teoría del delito y lo debe utilizar y se le debe exigir además si es que estamos desde otra posición frente al juez se le debe exigir que se haga motivación en base a a la teoría del delito pues entonces finalmente agradecer agradecer también a la doctora moderadora porque creo hemos podido cumplir en tanto horario en tanto horario como también las exigencias de las preguntas y los questionamientos a mi ponencia yo le quiero agradecer decirles que el sistema el sistema penal está allí solo que nos falta abordarlo desentrañarlo conocerlo y obviamente utilizarlo para que logremos mejor justicia muchísimas gracias bien muchísimas gracias doctor Tapia ha sido una muy brillante exposición muy interesante y la participación también de los panelistas también nos ha dado muchas luces esta mañana queremos agradecer al doctor Ariel Tapia por la exposición y a los panelistas a los doctores Edan Campana Luis de la Cruz y Enrique Pardo Hemos cumplido con el tiempo que se nos indicó para el desarrollo de esta primera mesa PAN bien con esto hemos concluido dos, tres bien queremos agradecerle de modo especial a esta mesa de trabajo bajo la dirección de la doctora Clara Mosquera magistrada de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte y así mismo a los señores que han acompañado al panel y por supuesto al señor Ariel Tapia director de la Escuela de Derecho de esta universidad antes de invitarlos queremos invitar previamente al doctor coordinador general de este evento al doctor William Quirós quien en representación de la Corte Superior de Lima Norte y también por supuesto agradecimiento por esta primera ponencia a la entrega de un certificado y de un presente recordatorio al doctor Ariel Tapia adelante doctor Quirós bien no nos hemos equivocado y esto lo dicen los hechos pensamos en el doctor Tapia es cierto conversamos con él y dijimos el tema que él tiene que abordar es un tema que es de necesidad para plantear la teoría del caso y para poder ubicarnos en el contexto jurídico que se requiere y dogmático que todo operador del proceso debe conocer sabiamente ha absuelto las interrogantes de los señores panelistas de los calificados señores panelistas estaba escuchando estaba en otros temas pero escuchando siempre y gracias también a la a la diligencia y la técnica de la directora de esta mesa de trabajo muchísimas gracias a todos ellos le voy a entregar sus certificaciones en primer lugar al señor expositor al doctor Ariel Tapia en representación del señor presidente de la corte de justicia el doctor Walter Díez y en este momento tiene ocupaciones propias en la corte un lugar un presente a nombre de la corte y de todos ustedes luego la certificación de reconocimiento que lo acredita como expositor en este congreso internacional de la corte 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 ¡Gracias!